¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Dice el presidente López Obrador que la supuesta corrupción de sus hijos es otro montaje más de Carlos Loret de Mola. Recuerda los montajes en Televisa y dice que en este caso no hay una sola prueba en contra de sus hijos de una supuesta corrupción. Dice, no somos iguales. Y otra vez le invita a Loret para que intercambien bienes los que tiene Loret frente a la familia de López Obrador. Indica el presidente, nos rayaríamos con tantas propiedades. Un montaje. Un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos tiene negocios. Es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato X, uno de mis hijos. Pues mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada. Además, no hay ninguna prueba.